Arriba, arriba la mañana, porque yo tengo ganas de mirar televisión. Atención, hicimos la recaudación a la gorra. ¿Estamos? Vamos a contar con cuánto arrancamos el programa hoy. A ver, tenemos 250, 270, 290, 300 mango, pará. Pará, 307, pará, 307. ¿Esta de cuánto es? De uno, esta de dos, esta de una y esta de uno. 307, 307, 311 con 35. Acá están, 311 con 35 y 7 chicles. Hay que jugar a la quiniela. Esos se ganan hoy. Ahí está, 311 con 35. ¿Anotaste, Ro? 311 con 35 y 7 chicles. Eso es lo que estamos regalando en el día de hoy. ¿Estamos? Genial. Ahora va a aparecer la pantalla, la recaudación del día de hoy. Vamos, Ander, Ejo. Acá tenemos lo que hemos recaudado para comprar, chispá. Acá está. Duro el casco, pero bueno. O sea que el primer llamado telefónico en el próximo bloque es de 311 con 35. Pará que lo voy a anotar yo. Ahí está, muy bien. 311 con 35 y 7 chicles. ¿Qué? ¿Qué son? Se notará. De frutilla. Vamos, vamos, pará, pará. A ver, a ver un cachito. ¡Brué, brúé! ¡Brué, brúé, 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 brúé! Vean. Uno más. Ahí está. Vean, vean, vean. 311. No. A ver. ¡Wow! Ya tiene papelito, ¿no? 311. Sí. ¿Punto? Sí. Sí. Igual. Ay, sí. Cómo te gusta lo dulce, ¿eh? Hace un globito. Ahí está. Globito. No. No. La máquina de burbuja en vivo. Muy bien. Un 4. Un 4. El próximo llamado. Sí. Sí. Muy bien. Vamos a burla. Víctor DJ. Estamos en vivo. Más tique tranquilo. A ver, si viene el globito. No. 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 Fijálo, trae. Ahí va. Ahí va, ahí va. Pará. Ya, traga el chicle, este hombre. Está hambre, está hambre. A ver. A ver. No. 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 Ahí va, mirá. No. No. No, me va. Estás saliendo el teléfono y no te diste cuenta. Hola, ¿quién es? Hola, buenos días. Pará, mejor me va. Pará. Pará que va el globito. Ahí está. Da uno más por ahí. No, no. No está jodiendo. Grosso el globo va a ser, ¿eh? Globito, globito. No, no. Con tres. Con tres. Bien. ¿De qué le da los chicles? Lo querés. Si lo querés te lo damos, ¿eh? Lo querés, lo querés te lo muero. Alejandra, ¿sabes niña? Sí. Pará, no me apuré, pará. No, no me apuro. Ahí se va. A ver. ¡Exclusivo! No, es un paro, bueno. Sí. Es malo, ¿eh? No, no, no. No hay uno, esto parece que está... Esto parece la rueda de auxilia de la automatía. No. Ahí va, ¿eh? Se viene. Está tentado. ¡Viva lo más roca! Ahí está. Pará, pará. Se viene el globito. ¡Wow! Que te pegó en el bigote. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué va! ¡No! Está que hierve eso. ¡Ah! ¡Alejandra! Hola, buen día. ¿Cómo andas, mi amor? Bien, ¿y vos? Ah. Disculpame, pero primero que esos chicles no son para ser globitos. ¡Para! ¡Ah, co! ¡Ahora, avisa! ¡Para la gorra! ¡Ah! Y te los comiste vos. ¡Ay, mamá! ¡Pobre susto! ¡No, amigo! ¡Pero te los comiste vos! ¡No, que eso vas a dar regalas con el machicado! ¡Sí! ¡No, no! ¡No es así! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Chivón! ¡Me aguantá! ¡Corazón! ¡Corazóncito! ¡Mirá! ¡Tiene sabor todavía! ¡Te lo guardo así! ¡Ahí está! ¡No! ¡Mirá! ¡Va ahí con Kiko! ¡Va ese Kiko! ¡Mirá! ¡Dame una oportunidad más! ¡Pará! Bueno, dale, dale! ¡Ah! ¡Para dar un saludo! Bueno, vamos a hacer una cosa. ¡Dale! ¡Uno más! ¡Ahí te lo guardo para mi sobrina Juana! ¡Ahí está! ¡Comprale! ¡No, no te... Si te estoy dando toda la guita a vos. ¡Y este para Alma! ¡Ahí está! ¡Mirá! ¡Ah! ¡Al final! ¡Al final son 311 con 35 más un chicle! ¡Está! ¡Y el que viene y me lo gana tiene que venir a hacer globo! ¡Y si no dan un globo así no se lleva la guita! ¡Ahí está! ¡Me llevo un bazooka! ¡Ese no sirve para hacer globo! ¡Ahí está! ¿Qué me diste? ¿Va a pasar papelones, Rocío? ¡Una porquería! ¿Qué? ¿Dónde compras esto? ¡No digas la marca! ¡Que son buenos! ¡No! ¡Bueno! ¡Vamos a jugar! ¿A qué vamos a jugar? ¡Dale! ¡Algo llamado! ¡Llamado! ¿Qué hago con el chicle? ¡Carajo! ¡Rocío! ¡Rápido! ¡Va! Tenemos dos llamados. Por un lado está Alejandra y del otro lado ¿quién es? ¡Hola! ¡Ahí está muy bajita! ¡Está muy bajita ella! ¡Tengo a Ale por acá! ¡Estoy comiendo chicle en televisión! ¡Es una vergüenza esto! ¡A Carla le pego un... ¡Así le pego la cabeza para que le agregue chicle! ¡Va lá! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola Estela! ¡Estelita de San Miguel! ¡Hola Estelita! ¡Escuchame! ¡No se habla con la bagallina! ¡No! ¡Pero! ¡Es que se lo que hagan si me metieron acá con chicle! ¡Es que... ¡Es de mala educación! ¡Escuchame! 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 ¡Me cuento de los pibes! Porque los pibes en la calle con el chicle, viste? ¡Son muy ordinarios! ¡Eh! ¡Es que no se va a decir! ¡Está tirándose! ¡Vamos! ¡Vamos, Luis! ¡Que los chicos se ven y después se copian! ¡Un ordinarielo que hacen los pibes en la casa! ¡Verdad! Y están los que se los sacan, viste, en las confiterías y los pegan abajo, ¿eh? ¿Viste? Que vos decís, ¡eh! ¿Pero qué pasó? ¿Cuánta gente viene a este restaurante? Decís, viste, porque están todos pegados abajo. No, una cosa de loco. A mí una vez, ¿sabes lo que me pasó? No le quería dar chicle a mi hermano, ¿viste? Y me los comí todos yo. Me fui a dormir con el chicle. ¿Qué pasó? Se me pegó en la almohada y con el pelo. Sí, me fui a laburar con la almohada porque no me iba a pelar. No, una cosa de loco. Bueno, chicle.